Como recuerdo con pasión Aquella noche junto al mar Cuando por primera vez Besé tu boca vergenal La luna que nos alumbró Con tu radiante claridad Las olas en su juguetear Decían felicidad Amor como recuerdo Tu amor La noche en que tú y yo Cantábamos Aquella noche junto al mar Era imborrable para mí O hermosa noche de abril Nunca yo te olvidaré Amor como recuerdo Tu amor La noche en que tú y yo Amor como recuerdo